Y quiero ser claro y categórico, no permitiremos estos abusos e impunidad porque vamos a aplicar tolerancia cero a los narcotraficantes, estén donde estén, dentro o fuera de nuestras cárceles. Y quiero compartir con ustedes una buena noticia. Todos recordamos ese narco funeral que fue ampliamente difundido por los medios de comunicación. Quiero informarles a ustedes que siete de los participantes armados en ese narco funeral fueron detenidos y están hoy día enfrentando la justicia. Por supuesto.